La misión, vamos a ver. A ver si sale aquí. Eso es. Mira, ya lleva cinco, seis, siete, pero se nos ve o... ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Nada, nada, que estaba mirando ahí, digo, no sé si se nos veo, ¿no? Sí. Vale, excelente, perfecto, magnífico. Y déjame comprobar rapidísimamente que estamos... Espérate, lo miro yo. Pues sí, para ver que estamos en directo correctamente. Si alguien también nos lo puede poner en comentarios, pues estaría guay. A ver... Sí. A ver... Y bueno, para quien vaya entrando, decirle que en este directo... Sí, sí, sí. Genial. Que en este directo lo que vamos a hacer es que vamos a charlar un poquito sobre... Bueno, una cosa que ya dije en uno de mis últimos vídeos, que es sobre cómo encontrar tu estilo en la fotografía o en el vídeo. Bueno, en cualquier tipo de expresión artística. Encontrar tu estilo, vaya. Eso es, encontrar tu estilo. En la vida. Exacto. Porque es una cosa que, no recientemente, pero sí que tiempo atrás, recuerdo que más de una vez me lo han preguntado. Oye, me gusta mucho tu estilo. O cómo haces... Recuerdo un comentario muy concreto, que fue cómo lo haces para encontrar tu estilo. Y yo pensaba en ese momento, pues yo no considero que tenga ningún estilo ni nada así. Entonces, claro, le di muchísimas vueltas a ese tema y pues es un poco lo que quiero compartir hoy aquí, hablando con Carla sobre este tema, porque creo que ambos tenemos cositas que aportar al respecto. Y nada, esa es la intención. Esa es la premisa, la hipótesis del directo. Buenas, Darkrai, muchísimas gracias por pasarte por el directo. Y todo se ve y se escucha correcto. Genial, genial. Yo me di cuenta de que se escucha un poquito doble porque creo que mi audio se mete un poquito por el micrófono de Carla, pero bueno, voy a intentar hablar cerquita del mío y ya está. Y bueno, lo dicho, esa es la intención, hablar sobre esta temática, darle las gracias a todas las personas que se pasen por aquí por el directo y también para quienes lo vean después de que se haya emitido. Exacto. El directo lo he preparado un poco deprisa y corriendo, eso es así. Antes estaba trabajando y no me ha dado tiempo a dejarlo preparado como me hubiera gustado. El viernes, bueno, el viernes o el jueves fue imposible. Sí, el jueves pasado, que era mi intención de hacer este directo, no fue posible. Así que bueno, vamos a hacer el intento ahora. Y bueno, lo dicho, el tema del estilo, hablar sobre el estilo en la fotografía, en el vídeo, en cualquiera de estas. En cualquier ámbito. Exactamente. Y bueno, antes de nada también decir que podéis ir dejando cualquier comentario, cualquier cosa aquí en el chat o lo que sea, que lo vamos a ir respondiendo según nos vaya dando el tiempo y todo eso. Con mucho gusto. Exactamente, con muchísimo gusto. Y nada más. Voy a arrancar directamente un poco con el tema y con la idea principal que tenía sobre esto. Y es que muchas veces... Mira, se lo digo al viento. Hola. Hola, ¿qué tal? La idea principal de todo esto es... Surge por eso, por el comentario que dije antes, que alguien me preguntó que cómo encontrar el estilo, ¿no? Y yo en ese momento me pregunté si yo... Ni siquiera yo sé muy bien eso, o sea, yo no lo he encontrado. ¿Cómo voy a decirte a ti cómo lo vas a encontrar tú? Y ahí me di cuenta de que realmente al final como que adoptamos, a lo mejor, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, cuando tú haces fotos, tú piensas, voy a hacer esta foto. Y tú tienes como claro el tipo de foto que vas a hacer, más o menos como tú quieres que se vea. Y al final como que seguimos esos patrones, ¿no? En plan, las cosas que nos gustan, la estética que nos gusta, eso es lo que buscamos. Y yo pienso que al final eso es lo que llamamos estilo, ¿no? Como el patrón que seguimos. Y eso puede cambiar a lo largo del tiempo. Que eso es lo que me parece interesante y bonito también. Que tú veas tus fotos antiguas o tus vídeos antiguos y tú digas, wow, antes tenía otro rollo, antes tenía otro estilo, ¿no? Y no sé, tú misma, por ejemplo, con estas últimas fotos que has estado haciendo, yo creo que queda muy claro como cuál es tu estilo, cuál es tu... A ver, yo creo que si tú hubieras hecho la misma foto, o sea, si nos hubiéramos puesto a hacer exactamente la misma foto, el hecho de que la haga yo o de que la hagas tú, ya... El hecho de que seamos personas diferentes ya como que genera estilos diferentes, ¿no? Por así decirlo. O sea, cada uno lo ve distinto. Entonces, yo creo que va un poco en eso, en saber cómo mezclar varias cosas. ¿Quién eres tú? ¿Con qué cosas te gustan? ¿Con qué cosas te encuentras? O ¿cómo haces? ¿A quién eliges para hacer un retrato? Entonces, yo creo que no hay dos estilos iguales porque no hay dos personas iguales. Incluso, una cosa que yo he dicho en más de un vídeo, un saludo a Wiki, muchísimas gracias por... ¿Qué tal? ...por pasarte por aquí. Sí, se ha pasado por aquí el gato, a él le encanta. En cuanto ve que estamos montando cámaras o cosas, le encanta subirse por la mesa y... Antes estaba el otro sentado en la silla y diciendo, bueno... Sí, pero nada, le eché, le eché de la silla. Que precisamente por ahí va el tema. Yo creo que es imposible como que dos personas tengan el mismo estilo. Realmente yo creo que cuando utilizamos la palabra estilo nos referimos un poco en términos muy generales. Pero incluso aunque dos personas tuviesen un estilo muy similar, si te pones a analizarlo detenidamente, te vas a dar cuenta de que no es igual. De que cada uno tiene unos matices, unas cosas distintas. Sí, yo creo que muchas veces es como que, ¿cómo se dice? Confundimos el estilo como con la corriente, llamámoslo así, ¿no? La corriente artística. Por ejemplo, yo creo que una muy notable fue cuando Peter McKinnon se puso como muy de moda, esas fotos tan guau y de ese rollo. O sea, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, no, un grupo de personas, por así decirlo, intentaba imitar ese estilo e Instagram se llenó de fotos de ese rollo. Exactamente, o sea, por ejemplo, en el mundo de la fotografía y del filmmaking y de cositas así, cuando llegó Peter McKinnon a YouTube, yo creo que él marcó como una tendencia, ¿no? Y al final es normal que cuando estamos empezando como que intentemos seguir el estilo de tener referentes, eso es normalísimo. O sea, tener referentes es lo habitual, no tenerlo sería muy raro. Tú tienes ciertas figuras en el ámbito que a ti te gusta, fotografía, vídeo, música, lo que sea, que te gusta lo que hacen, entonces tú intentas imitar justo ese tipo de estilo. Pero volviendo a lo de antes, como no lo vas a hacer igual, te va a salir tu versión de ese intento. Yo al final creo que está muy bien copiar para uno aprender ciertas cosas. Cuando tú intentas replicar exactamente algo, aprendes mucho sobre cómo se ha hecho esa foto o cómo se ha grabado X toma. Eso está muy bien para aprender, pero al final de tanto intentar y de probar cosas distintas, yo creo que al final es como uno va puliendo poco a poco su estilo. Yo al final, hoy en día tengo como muy claro el tipo de fotos que quiero hacer. Tengo muy claro cuando voy a hacer retratos, ya tengo una idea del tipo de retratos que quiero hacer. Y es porque ya he probado muchas cosas y al final es como, ah, pues es que este es el rollo que a mí me gusta. Y hay mucha gente que me ha dicho, me gusta mucho el estilo de tus fotos. Y yo pienso, ah, pues no sabía yo que tenía un estilo. Claro, porque realmente yo no lo pienso. Es como el acento de los madrileños. Tal cual. Es una cosa que tú lo tienes como tan interiorizado que tú no lo percibes, solo lo puede percibir alguien de fuera. Entonces, a veces sí, a veces uno piensa, este es mi estilo, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que a mí me gusta hacer. Joder, pues yo por ejemplo nunca veo mis fotos y digo, oh, estas son muy de mi rollo. O sea, nunca veo eso. Claro, pero probablemente alguien cuando sí que vea tus fotos y que diga, ah, pues mira, esto es muy... O cuando vea, a lo mejor, fotos muy similares a las fotos de otra gente, dirá, ah, mira, esto se parece mucho. Que al final esa es otra. Depende de la persona que tú tomes como referente de una cosa. Porque a lo mejor alguien toma como referente las fotos de Carla y dice, este es el estilo de Carla, y ya todo lo que se parezca a eso se parece al estilo de Carla o al revés. Pero hay que pensar que nada es inventado, en plan, nada lo hemos inventado nosotros. Siempre es como un refrito de un refrito de un refrito. Entonces, si tú haces fotos inspirándote en las mías, probablemente te estés inspirando en las de William Eggleston. Porque claro, como yo me inspiro en esas, pues es como... ¿Cómo se llama la ley? La propiedad transitiva. Bueno, espérate, un poquito del chat. Sí, Wiggy, no es que no te quisiera responder al chat, vi el mensaje por encima, pero, como te digo, he preparado el directo de Prisa y Corriendo porque he estado trabajando hasta hace media hora prácticamente. Y así que no te preocupes que antes de irme a la cama hoy te contesto. ¿Y sus estilos cambian? ¿Hacen fotos analógicas o digital? Yo es que el digital lo uso para unas cosas y el analógico para otras, así que sí. Yo generalmente en digital siempre hago lo mismo, que son retratos, y en analógico hago un poco de todo, pero lo que menos hago son retratos. Entonces, pues sí que cambia. Claro, yo creo que ahí está la cosa. Yo, por ejemplo, ahora mismo lo que estoy intentando es... Yo no hago fotografía analógica actualmente, pero como salgo mucho con Carla a hacer fotos, pues digamos que estoy adoptando una visión de la fotografía que solo la hacía en el tiempo que estuve utilizando una cámara analógica. Yo pienso que el cerebro también como que funciona distinto, porque la fotografía analógica, el proceso es diferente, va uno más despacio, tiene más cuidado a la hora de hacer la foto... A ver, depende de quién seas también. Claro, pero eso es a lo que voy. Yo, por ejemplo, ahora mismo... No estoy acostumbrada a grabar con esto y le pego unos cates. Que... Vamos... Lo de... Perdón, interrumpido por el chat. Lo de nuestros directos... Interrupción. Lo de nuestros directos, Wiggy. A ver, no sé a qué te refieres. Si te refieres a... Yo creo que te me cabreo. Tú vas más serio. Yo hablo... Es que este es mi tono. O sea, es que yo soy así. Yo no soy muy... Bueno, le tenías que ver jugando al Fortnite o al Smash cuando le matan y... ¡Bah, tío! No sé qué. Bueno, supongo que será igual cuando juega contigo, pero es como... ¡Hostia puta! Sí, sí, sí. Hola, Carly Manu. Dice Luis Payá que hay eco en el micro de él. Ya, parece que tengo eco yo, ¿verdad? Lo dije al principio. Es que se mete un poquito... Tengo que hablar más bajito y más cerca del mío. Porque se mete mi voz un poco en el micro de Carla y se crea ahí. No sé si es muy molesto. Si no es así, es muy complicado de interesar. Es muy complicado de... Corregirlo ahora mismo. Por eso no me he parado a hacerlo. Y bueno, pues eso. Que el directo... A ver, intentaré hacer más directos en Twitch jugando, sobre todo a la Smash Wiggy, porque es una cosa... De hecho, yo creo que es el motivo principal por el que me hice el canal de Twitch y al final solo juego a Fortnite. Para quien no lo sepa, eso, tengo un canal de Twitch. Me llamo igual, ManuCant. Me pueden buscar ahí, para quien quiera, para quien tenga Twitch o lo que sea. Yo no tengo Twitch, pero juega al Fortnite. Si alguien quiere jugar con nosotros, yo encantada. Es verdad. En Fortnite, igual. Creo que me llamo ManuCant o ManuCant barra baja. Uno de los dos. Corregirlo. Sí. Sí, algo así. Vale. Seguimos. Dice... Hola, Carla y Manu. Tengo un problema. Y es que no encuentro lugares para revelar rollos de cine. ¿Saben de alguno? Soy de Vigo. Carmencita. Mira, ahora mismo hay muchos laboratorios, digamos, grandes de aquí de España. Están ofreciendo servicios de revelado a distancia. O sea, que tú lo puedes enviar el carrete directamente. De hecho, me han hablado de unos cuantos y todos lo ofrecen. Sí. O sea, hoy en día hay muchos. Carla, por ejemplo, revela en Carmencita y ella los manda a Carmencita. Pero creo que hay otro. ¿Cómo se llama? Está otro de Barcelona que se llama... Y luego otro pequeñito que ha surgido que se llama Amigou. Eso. Amigou también. ¿Sí? Amigou. Amigoulab. Amigoulab. Eso es. Que tienen ese servicio de que tú puedes enviarles el carrete. Yo te recomiendo que... Bueno, a ver, solo sabemos los resultados de Carmencita. Que a mí personalmente me parecen los mejores. Por eso los envío ahí. Exactamente. Es decir, el precio no es barato, pero tampoco lo es el de los carretes. Y los resultados son muy buenos. Entonces, yo lo que te recomiendo es que investigues. Hombre, ya que te dejas el dinero en un carrete de cine, pues está bien también pagar un revelado nice. Es decir, enviarlo a un laboratorio que lo vaya a revelar correctamente. Y nosotros, te digo, no sé de los otros laboratorios. Seguro que lo hacen muy bien. Pero nosotros sabemos que en Carmencita lo hacen excelente. ¿Vale? Luego, ¿qué más? Me interesa mucho... Aquí dice. Me interesa mucho el tema de los componentes de los carretes. No existe nada en el mercado sin componente de animal, ¿no? Efectivamente, Alex, por eso no hago ya fotografía analógica. Porque no existe. Hay un proyecto de unas mujeres, creo que alemanas, que se pusieron a intentar inventar un carrete... Intentar inventar un carrete sin componentes de origen animal, pero es un proyecto que está muy en pañales. Dice, suena mejor Carla. Tiene seco. He intentado separar un poco esto, a ver si se te quita... Voy a intentar separar yo de ti. A ver si... A ver si... No sé. A ver si así... Si no me salgo mucho, espérate que no lo veo. El chaval tiene delay en el micro. A ver, perdona. Estoy suscrito al canal. Me gusta mucho. Luis Paya. Muchísimas gracias, Luis. De verdad. ¿Qué más tenemos aquí? Yo los mando a Safe Light Berlín. Realmente, por ejemplo, de Carmencita. Nosotros sabemos que Carmencita también le revela a gente de fuera de España. A Weasley, por ejemplo. Y vive en Holanda. Claro. Y conocemos a alguien de Holanda que le revela a Weasley. Digo, a alguien de Holanda que le revela a Carmencita. Eso es. Entonces, yo creo que como esta persona que me puso aquí... Ah, se lo llevó el viento. A Safe Light Berlín. A ver, no sé si tú supongo que lo mandarás allí. Y supongo que también recibirán incluso de fuera de España. O sea, es que hoy en día como... De Alemania. De fuera de Alemania. Sí, se me va. A mí también. Yo creo que como hoy en día te envían luego los archivos de manera digital. A no ser que entiendo que tú lo pidas, que te lo envíen de manera física. Realmente tú lo puedes enviar donde sea. Ahora te saldrá más caro o más barato. Depende. Claro, lo Mora. Y por ejemplo, le ha revelado a Carla también. Entonces, depende de a dónde los envíes y todo eso. Espero que le haya mejorado un poquito el audio. Que no sea especialmente molesto. Antes hicimos una prueba y sí que escuchaba ahí de fondo un poquito de eco. Pero si no me puedo subir y hablarle más cerca a mi micrófono, no lo sé. Pero yo creo que ya salió suficientemente lejos como parada, ¿no? Espero. Agradecería que nos dijeran si suena un poquito mejor, si está un poquito mejor. Si es agradable de escuchar y si no es molesto. Investigaré a ver esas chicas alemanas. Que... Vale. Bueno, continuamos un poquito con el tema. Lo que nos vayas dejando en el chat lo iremos respondiendo. Perfecto. Va mejor. Muchas gracias. Se lo llevo mejor. Vale, gracias. Perfecto. Lo dicho. Es que mi audio se mete en el micrófono de ella un poquito. Entonces, si le bajo el volumen a Carla para que no se meta mi audio, tenemos este problema. Vale. Que... Lo digo. Como ahí vamos con lo de los estilos. En plan las corrientes. Se escucha mucho mejor. Vale. Muchísimas gracias. Vale. Lo de los estilos, lo de las corrientes y todo eso. Me parece que por ahí arriba se lo llevó el viento. Dijo algo así de lo de Picasso. Ah, sí. Sí. Esa es muy famosa. A ver... Me perdí. Bueno. Lo de Picasso. Hace un buen tiempo había una frase por ahí de Picasso que los buenos artistas copian, los artistas geniales roban o algo así, ¿no? Los genios copian, creo que era. Sí. Bueno, la cosa está precisamente en eso. En que... Lo que decíamos antes. Tú puedes copiar a alguien, pero al final si tú... Imagínate que tú ves el estilo de una persona y tú lo copias. Y lo haces tan sumamente famoso hasta tal punto que la gente reconoce eso como si fuese tuyo y no como el de la persona que lo inventó, entre comillas. Tú no necesariamente puedes decir que lo has copiado, puedes decir que te inspiraste en o... Hace poco Nacho nos dijo que creía que nosotros le habíamos copiado una foto a un amigo suyo. Exacto. Y realmente nosotros no lo habíamos visto, simplemente que aquí en Madrid hay los sitios que hay y uno va y hace la foto y depende de cómo tú mires las cosas te va a salir de una forma u otra. Y casualmente el chico este y yo tuvimos una forma muy peculiar de mirarlo, pero igualmente cada foto es cada foto. Claro, cada foto es diferente. Es el mismo sitio, pero no es la misma foto. Eso es. Entonces yo creo que eso es lo que marca que una cosa no sea una copia de otra. Tu estilo al final. No, incluso aunque uno haya visto la foto de otra persona y luego tú digas ah, quiero hacer una foto como esa. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que tiene que ser como algo... Como que tú lo hagas muy a propósito, muy específico, intentar copiar al 100% la foto, pero es que ni aún así va a ser igual. O sea, para eso tienes que tener la misma cámara. O sea, es que tienes que tener todas las cosas iguales para copiar algo al dedillo. Y es verdad que hay cosas específicas... Bueno, voy a terminar antes de leer, que si no me distraigo. Hay cosas muy específicas que... Fotos que están hechas de una manera muy determinada, que es verdad que si alguien intenta recrearlas, aunque no las saque igual, se nota que es como, hostia, esta persona intentó copiar esta foto, ¿no? Pero yo en lo personal pienso que cada uno haga lo que quiera. En ese sentido. Como dije antes, yo pienso que copiar forma parte del proceso de aprendizaje. Y además si has conseguido copiar y hacerlo mejor que la original. Claro. Mira, por ejemplo, hay un tipo de vídeos que son el de varios fotógrafos haciéndole fotos a la misma modelo que lo popularizó Jessica Kobeisi, ¿vale? Es una fotógrafa que vive en Estados Unidos, no sé en qué parte. No sé en qué parte, da igual. La cosa está en que Jessica Kobeisi popularizó ese tipo de vídeos de haciendo fotos, de varios fotógrafos haciendo fotos a la misma modelo. Eso se hizo súper viral. Ella tiene varios vídeos en su canal de eso, que son los más vistos, y en todo el mundo, todos los canales de fotografía hicieron ese vídeo. En el canal de Carla lo hemos hecho. Dos veces. Claro, es un tipo de vídeos que se hizo muy popular, funcionaba muy bien, a la gente le gustaba verlos, y pues eso, que se hacía. La cosa está, yo a veces me pregunto, ¿lo habrá inventado Jessica Kobeisi o ella simplemente lo popularizó? ¿Quién fue la primera persona? A lo mejor ella lo vio en el canal de otra persona y dijo, ah, pues lo voy a hacer yo también. O se inspiró, a lo mejor vio algo similar y dijo, ah, pues mira, pues me inspiré esto, tal. A lo mejor vio, yo qué sé, cuatro personas pintan a la misma, no sé. Pero claro, la cosa es esa. Ella fue quien lo popularizó. Y a día de hoy, aunque supiéramos quién fue que lo creó, realmente, yo creo que todo el mundo se lo va a atribuir a Jessica Kobeisi, porque fue ella quien lo hizo famoso, fue ella quien lo dio a conocer, ¿no? Pero bueno, volviendo al chat, dice, ¿para qué le daba a los cuadros en un estudio para que Picasso, cuando lo visitaron, no los copiase? Hostia. Ya ves, ¿hasta dónde es copia y hasta dónde es inspiración? Y Alcrio dice, hola, hola Alcrio, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Hola a todos los que han saludado, que es verdad que no lo hemos leído. Joan, muchísimas gracias por pasarte por aquí. José Luis López, muchísimas gracias. André Díaz, escucha mejor, muchísimas gracias. Ah, mira, él fue el mismo que hizo las preguntas. Ah, y Xavi, saludos. La vuelta. A ver, dice, ¿hasta dónde es copia y hasta dónde es inspiración? Yo creo que depende un poco de cada uno, ¿no? Claro, es que esto es una buena pregunta, porque lo que dije antes, tú puedes intentar copiar al 100% algo y publicarlo, y yo creo que tiene mucho que ver con la intención, realmente. Porque tú puedes copiar algo y decir, voy a copiar esta foto, voy a hacerla igual. Y ya está. Y hacerlo para ti, y para aprenderlo, y ya está. Pero si tú quieres copiar una foto para popularizarla y luego atribuirte a ti la autoría, ahí es donde a mí me parece que está el matiz. Cuando tú te quieres atribuir que fuiste tú el creador, tú la copias, y como te digo, esto te puede servir como aprendizaje, que tú ves, imagínate, tú ves la gente que pinta, por ejemplo, o incluso quienes hacen fotografía. Tú cuando estudiabas, a ti te ponían a copiar. Justo estaba pensando en una anécdota que me pasó en el grado, que me hizo mucha gracia, y es que teníamos que hacer tres retratos, inspirados en tres fotografías de tres fotógrafos famosos. Y llega una chica, nos enseña los que ella va a hacer, y nos dice, pero no me copiéis, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente como que se obsesiona mucho con el tema de copiar y de no copiar y todo esto. Y sinceramente, esto es una opinión muy personal. Yo pienso que en el ámbito artístico, tu trabajo tiene que ser tan bueno que aunque alguien intente copiarlo, no supere el tuyo. Y si lo superó, pues aprende de eso y hazlo tú mejor. O sea, es que en el ámbito artístico, es que todo me parece tan sumamente subjetivo. Es que claro, tampoco hay ni bonito, ni feo, ni bueno, ni malo. En plan, a lo mejor tu foto es mejor para un grupo de personas y mi foto es mejor para otro grupo de personas. O sea, es como... Entonces, es como... Es que a mí, por ejemplo, lo de la línea de copiar y tal, yo creo que depende mucho de tu intención, como dije antes. Si tú lo que buscas es, por así decirlo, robarle a alguien el protagonismo haciendo lo mismo, pero que tú digas, es que yo puedo hacer esto y lo puedo hacer mejor. Pero es que esto se ha hecho a lo largo de la historia un montón de veces. En eso consiste precisamente la mejora continua. En que la competencia ve algo y dice, ah, mira, mira este producto, mira esta foto, este cuadro. Yo la puedo hacer mejor. Y tú coges y la haces mejor. Y tu foto, digamos, o lo que sea que tú hayas creado, coge más popularidad, se vende mejor, o lo que sea que el de la otra persona. ¿Has hecho algo malo, realmente? Es que yo no lo veo así. Yo pienso que tiene mucho que ver con... La película de Vihais, la de... creo que es de Tim Burton, de una mujer... Bueno, estabas en una historia real que hay una mujer que pinta retratos con los ojos muy grandes y se casa con un tío que dice ser pintor, que realmente no lo es, y él le dice que para que sus cuadros se vendan mejor los firma él, pero que el dinero va para los dos. Y, o sea, para mí eso es como lo... como el punto malo, ¿no? Pero hasta llegar a ese punto, pues a mí me parece que el resto, pues... A lo mejor, si tienen la piel muy fina, te puede molestar porque digas, ay, es que esta persona ha hecho esta foto, me ha copiado, no sé qué, en este sitio súper secreto. De hecho, hay un dato muy curioso que a mí me gustó mucho, y es que... a ver, a colación de lo que ha dicho Carla, yo pienso que si tiene mucho que ver con tu orgullo, con muchas historias, ¿cuánto te ofende que alguien te copie? ¿Vale? Pero a eso es a lo que voy ahora. No sé si esto es verdad, porque no he estudiado la cultura china a fondo, pero hace tiempo yo escuché que allí en China no ve mal lo de copiar. Insisto, no lo sé, no tengo ni idea. Esto fue algo que escuché, pero que me dio que pensar. Que no ve mal copiar, sino que lo ven incluso como algo... como algo bueno. O sea, que si alguien te copia a ti, eso significa que tú lo estás haciendo bien. Y, o sea, es que realmente así es como yo lo veo. Pero, si yo un día veo una foto muy parecida a la mía, yo digo, hostia, o sea, mira hasta qué punto he llegado que hay gente que me copia, ¿sabes? O sea, si yo veo a alguien que hace algo como lo hago yo, lejos de molestarme, yo voy a flipar en plan bien, voy a decir, o sea, si alguien me está copiando es porque le parece muy guay lo que yo estoy haciendo, porque le parece muy bueno. Entonces es como, no sé, a mí me parece, a mí, insisto, esto es una opinión muy personal, a mí me parece hasta algo positivo. Voy a ver un poquito lo del chat. Sí, lo de que le daba la vuelta a los cuadros. Sé que ya vamos tarde, pero bueno, eso. Que creo que te había entendido. Miguel Caviedes. Hola. Hola, Miguel. Muchas gracias por pasarte por el directo. Totalmente de acuerdo al crew. ¿Se pueden pasar links? Depende de lo que quieras pasar el link. Yo preferiría que no. Claro, si eres un OnlyFans, pues mejor no. Claro, o sea, no sé, en plan, ¿qué links se pueden pasar por el chat? Se cuela un poco del audio en los micrófonos. Un poco del audio. ¿Del audio de qué, exactamente? Mi audio en el de ella, sí. Es lo que hemos dicho antes. Intentamos que no sea molesto ni nada. Si se puede escuchar más o menos bien, guay. Si no, yo voy a hablar bajito o pegadito al micrófono. ASMR. ASMR. No sé quién hacía eso, así de hacer ASMR. Soy Miki. Ah, ya decía yo que Caviedes me sonaba mucho. Yo estaba diciendo Caviedes. Caviedes, Miki, Miki, para que tú veas cómo son las cosas. Yo, hay gente que la guardo en mi mente con un nombre en concreto. Yo estaba diciendo Caviedes. Te sales de ahí y ya, nada. Creo que escuché lo mismo acerca de la cultura china. A ellos les importa un poco más el resultado final y el proceso. Y no tanto el copiarse. Exacto. De hecho, esto yo lo escuché hace muchísimos años, ¿vale? A raíz de... Pues alguien andaba criticando todo el tema de que no. Es que los chinos lo que hacen es copiar y copiar y copiar. Vale. Y sobre todo lo escuché en el ámbito de los teléfonos móviles. Porque como que en aquella época, y hoy en día también pasa un poco, pero como que todos los teléfonos que hacían en China, que todavía no habían llegado del todo aquí, como que copiaban pues a móviles al iPhone sobre todo. Intentaban copiarlo a saco. Claro. Mucha gente criticaba eso. Ah, no, es que este móvil se parece mucho al iPhone. Y yo pensaba, bueno, o sea, si vas a copiar, está guay que copies lo bueno. Lo que más se vende. No vas a copiar el móvil que no se vende, ¿no? Exacto. O sea, no vas a copiar la... No sé. Lo que no vale para nada. Lo que no es popular. Lo que... No, copiar lo que funciona. Es como si a día de hoy pues copias una BlackBerry o algo que ya no se vende. En plan, pues no, copias el iPhone. ¿Qué último iPhone? El 13. ¿Qué haya salido el último? Copiar lo más... Lo más reciente, lo más moderno. Lo que más se vende. Que tú sabes que se va a vender. Mira, de hecho, hay un señor que ha dado una serie de conferencias hace años que me gustan mucho. Que se llama Emilio Duró. Y en el discurso que él tiene, que siempre repite el mismo, hay una cosa que dice que me parece muy interesante y que me gusta mucho. Y es que si tú estás en una situación... Esto lo voy a resumir mucho. Si tú estás en una situación que a ti no te gusta de tu vida, es porque lo que estás haciendo no te está llevando a donde tú quieres estar. Entonces, si tú quieres conseguir otras cosas, tienes que hacer cosas distintas. De hecho, él dice literalmente, si comes zanahoria, ¿qué vas a cagar? Vas a cagar zanahoria. Si comes cebolla, ¿qué vas a cagar? No, si quieres cagar cebolla, ¿qué vas a comer? Si sigues comiendo zanahoria, vas a seguir cagando zanahoria. Claro, si tú quieres cagar una cosa distinta, tienes que comer una cosa distinta. Entonces, lo que él propone es que tú, si quieres un cambio radical en tu vida, veas cuál es la persona que está más cerca de eso que tú quieres conseguir y que coja el papel y boli y que copies todo lo que hace. Y cuando ya te conviertas en una copia de eso, pues a partir de ahí es cuando tú vas a generar un cambio en tu vida. Mucha gente dirá, pues eso está muy mal. Aquí él dice una cosa que me parece muy interesante y él dice, claro, es que yo quiero que las cosas me vayan como yo quiero siendo como yo soy. Claro, pero siendo como tú eres, no te está yendo como tú quieres ser. Entonces, tienes que cambiar. Hay mucha gente que ve como mucho problema con el cambio y con todo eso. Cuando antes alguien te decía, tío, es que has cambiado. Y es como, me preocuparía si de los 15 a los 25 no cambio. Que eso es lo que le pasa a mucha gente que dices, tienes 40, joder, pues te comportas como alguien de 17. Claro, la gente tiene que cambiar, tiene que ir creciendo y tiene que ir aprendiendo cosas. Y es que es lo mismo de lo que hablaba antes, de lo del estilo. Que tú veas el contenido que tú generabas hace tiempo y que tú notes que hay un cambio. Eso significa que tus gustos estéticos, que lo que tú has aprendido en técnica y en muchísimas cosas, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No necesariamente mejorando, simplemente evolucionando. Se ha ido adaptando a ti y eso está genial. O sea, eso es perfecto. Que tu estilo se parezca más al de esta persona, eso da igual. O sea, tú tienes que ir haciendo lo que te gusta y ya está. Y digamos, una respuesta a lo de cómo encontrar el estilo es, haz lo que te apetezca, lo que te llame la atención. Yo creo que eso sale absolutamente solo. No tienes ni que pensarlo. O sea, tú vas a hacer las fotos, no sé, según tus gustos. Ese es el estilo tuyo en ese momento. Y poquito a poco eso se va puliendo, se va puliendo, hasta que llega un punto en el que tú ya tienes muy claro cómo quieres hacer las cosas. Yo creo que también es importante como tener ciertas bases, ¿no? En plan, no es lo mismo copiarme a mí que copiar a mis referentes. Siempre va a ser mejor copiar como, ¿no? Por así decirlo, si yo me fijo en algo y tú te fijas en mí, como que ya va a ser algo basado en mí y no algo basado... O sea, yo creo que es mejor, pues, si te gusta mucho la fotografía, buscar autores y autoras que te gusten y mirar sus libros, mirar sus fotos por internet y basarte en ellos, que al final son como los que han sentado unas bases en la fotografía, en este caso, pero también puedes buscar, si te gusta el vídeo, pues buscas gente que haya hecho vídeo y tal, que te guste, y sentas unas bases en cuanto a eso. Yo creo que, pues eso, primero sentas unas bases, luego lo tratas de imitar y de ahí, de esa mezcla, pues sale tu estilo propio. Creo, personalmente, que seguir las modas no está mal, pero que si las sigues todas, pues al final, pues... Al final es que lo único que estás haciendo es seguir modas. En plan, si seguías la moda de hacer las fotos como Peter McKinnon y luego sigues la moda de hacer típicas fotos en analógico, a coches, a canchas de baloncesto y a casas en la playa, en la Golden Hour, pues al final te saldrán fotos bonitas, pero probablemente no sea tu estilo, porque si cada vez solo lo único que haces es seguir una moda, pues al final no vas a conseguir tu estilo propio, ¿no? Tú puedes coger una moda que te guste y hacerla a tope, pero no seguir todas. Creo que ese es el problema que a veces hay. Y ya, eso es. Estoy de acuerdo. Creo que, Rubén, muchísimas gracias por venir al directo. Ya lo he comentado un par de veces. Espero que no sea molesto lo del delay. Estoy intentando hablar lo más cerca posible a mi micrófono para que no se metan el suyo, porque eso es lo que pasa, que se meten su micrófono. Mira, me da cuenta que se ven todos los cables por ahí abajo. Pero bueno, eso. El link pasado es justamente eso. Ah, pues no se ve. No, aquí no se ve. Ah, pero la cuenta es la de Analog Repeat. Yo el otro día la conocí por Jaime Olos, que también tiene un canal de YouTube. Y es flipante, en verdad. Es que no hay nada nuevo, madre mía. A ver, voy a intentar... A ver, filtro de pedazos... A mí me llama la atención porque mi micro sale como en estéreo y el tuyo sale en mono. Por verdad, de audio avanzadas... Yo creo que es por el tipo de micro que es, al final. A ver, audio del escritorio... A ver, voy a poner esto en mono. Hola, hola, hola. Bueno, no sé. No sé si va a haber algún cambio, si va a mejorar. Vale. Voy a leer los comentarios, ¿vale? Ah, lo de la cuenta, ya lo has respondido tú. Bueno, por fin viene lo del directo. Vale, mira. ¿Algún consejo para saltar de mi Nikon D3000? Ahora se oye bien. A lo mejor es eso. Bueno, no sé. Yo voy a hablar cerquita de este micro y ya está. Vale. Varias cosas que quiero mencionar antes de seguir. Uno. Dentro de poco, probablemente mañana, pasado, no sé, esta semana o el domingo a lo mejor, voy a subir un vídeo de un unboxing, de una capturadora de... Digo, una capturadora. Un transmisor de vídeo. Un transmisor de vídeo inalámbrico que me envió una marca. Tengo toda una historia con eso. Muy larga. Muy, muy larga con esa capturadora. Que no es el directo. No lo voy a contar aquí en el directo. Pero bueno, en otro directo puede que sí. Y la cosa está en que, bueno, tengo que subir ese vídeo de ese unboxing, así que apreciaría muchísimo que le dieran apoyo, que le dieran un buen like, que dejaran algún comentario. Realmente ese tipo de vídeos, hay que apoyarlos especialmente porque son los que... Son los que menos visitas tienen y los que menos interés generan. Entonces, pues bueno. Nosotros lo sabemos, ¿eh? Realmente, una cosa que hay que saber aquí, nos salimos un poquito off topic, nos salimos un poquito del tema, es que, por ejemplo, cuando una marca te escribe a ti para mandarte algo, muchas veces ellos confían, ¿no? En que vas a tener una cantidad de visitas o lo que sea. O luego se fijan en eso, no solo en el contenido. Y, pues bueno, a lo mejor se decepcionan o lo que sea, de si tiene pocas visitas, pero a veces es que los productos son un poco interesantes de por sí o son cosas que la gente no busca mucho, ¿no? Así que, bueno, eso. Que voy a subir un vídeo de un transmisor de vídeo inalámbrico. Es un unboxing, básicamente. Creo que es ameno, creo que es entretenido. Nunca había hecho ningún unboxing para el canal. Así que espero que le den muchísimo apoyo. Me alegra mucho que ya se escuche un poco mejor. No sé si es porque lo cambié a mono o qué. No sé, no sé. Bueno. No sabemos nada. No sabemos. Mira, dice que ahora se oye bien. ¿Qué mejor ahora? Bueno, pues genial. Y otra cosa que iba a decir también. Lo de aquí. Dice, ¿algún consejo para saltar de mi Nikon D3500? Solo haré fotografía. Saludos desde Bolivia, cracks. Saludos desde Madrid. Para ti, Giovanni. Ah, Giovanni. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué quieres saltar? ¿De tu Nikon D3000 a otra cámara full frame o algo así? Porque si solo vas a hacer fotografía y tienes objetivos ya, yo te diría que te mantengas con Nikon, que te compres una D750, que es una cámara increíblemente buena. Pensa bastante más, tenlo en cuenta. Sí, pero vamos, que vas a estar más que contento con ella. Y ahora deben de estar significativamente más baratas. Ahora están muy económicas, pero es que la D750 es una cámara increíble. No falla. De verdad, es increíble esa cámara. Sería mi consejo, si no te quieres gastar mucho dinero y quieres tener una buena cámara, que dé una buena calidad. Y que te dure, vamos, hasta aburrirte de ello. Si solo vas a hacer fotografía, yo no me molestaría ahora mismo en saltar a Mirrorless, ni Sony, ni Panasonic, ni Canon, ni nada. Yo me mantendría ahí mismo para seguir aprovechando los objetivos que tienes. En caso de que los tengas, si tienes que comprar objetivos y tal y hacer una inversión grande, pues ahí ya te recomiendo que investigues un poco más sobre características y sobre todo por precio, que al final es lo que marca qué es lo que nos vamos a comprar y qué es lo que no nos vamos a comprar. Luego, por otro lado, cositas. Volviendo a lo de copiar, a lo del estilo y a lo de todo eso, que es el tema principal del directo, yo pienso que al final, y que me corrija alguien del chat si piensa lo contrario, yo creo que al final, insisto, en el tema artístico, ah, ya sé, era volviendo a lo que tú estabas diciendo antes de las tendencias. Cuando hay tendencias, mucha gente se suma a esa tendencia, ¿no? En plan, todos hacemos hasta con lo mismo, así es como funciona. Está de moda hacer este tipo de fotos, la gente hace este tipo de fotos. Y eso está bien, insisto, todas las cosas nuevas que vayamos haciendo en nuestra trayectoria como fotógrafos, como filmmakers o lo que sea, lo único que va a hacer es enseñarnos, o sea, que aprendamos un montón de cosas. Yo cuando veo gente que es mucho más mayor y que, no sé, yo siempre digo que existe lo que se llama foto de padre, ¿no? Que son las fotos típicas que hacen los padres. La del Lidl del otro día, la que había en la pared con una parte saturada. sí. Ese tipo de fotos que tú ves y dices, hostia, esto lo ha hecho una persona de más de 50 años. Muy de padre. Entonces, claro, ese tipo de fotografía yo creo que es como muy característica de la gente mayor, pero porque ya pues han llegado a un punto en el que les gustan pues unas cosas concretas, ¿no? o al contrario. Una cosa que yo he pensado es como lo de la ropa también. Como que a lo mejor esas personas llegaron hasta ahí porque eso era lo que les molaba un montón en su época y ahora que pueden hacerlo lo hacen. El otro día vimos a una persona, un señor que tendría 50 y tantos años y iba todo vestido heavy metal. Guau, ese fue... Por ópera. Todo heavy metal. Y tú, aquí en España no es raro de ver, pero te llama la atención y tú dices, guau, en plan, mira este señor... Pero heavy metal, 2000. En plan, esos pantalones como azules desgastados pero pitillos pero que no son vaqueros sino que son como de elastano. Muy extraño. El pelo largo y demás. Y claro, tú piensas, esta persona se mantiene muy fiel a esto, ese es el gusto estético que le gusta y así se va a morir. No va a cambiar. Y hay mucha gente que valora mucho mantenerse en, digamos, de eso, como que de una forma, no evolucionar. Lo consideran como auténtico y yo en lo personal, como dije antes, como dijo Carla, para mí está muy bien encontrarte con alguien que no ves hace mucho y darte cuenta de que ha cambiado. Y eso va aplicado también al estilo, aplicado a todo. Yo creo que es muy bonito que no nos estanquemos, que no le tengamos miedo a probar porque así es como poco a poco iremos encontrando el estilo para... Dice, vaya parte guapo. ¡Ey, Pablito! Muchísimas gracias por pasarte por el directo. Y pues eso, yo creo que poquito a poco es como uno va... No sé, me llegan un montón de referencias a la mente, de verdad. Hay un episodio de Bob Esponja. Creía que ibas a decir algo de los Sims. Bueno, a ver, también, pero bueno... Pero de Bob Esponja. De Bob Esponja. A ver, Bob Esponja es... Joder, ahora cada vez que hablan de Bob Esponja pienso en J Balvin y Residente. No, ese tema. Tema de actualidad. Que hay un episodio... Breaking News. Hay un episodio de Bob Esponja, ¿vale? Que, bueno, que Calamardo hace... ¿Aquí se llama Calamardo? Sí, claro. Que Calamardo, él siempre como que es el artista, ¿no? De la serie, él siempre hace cosas artísticas, hace música, lo de tocar el clarinete y además, en un episodio, él también talla en mármol, ¿no? Tienen un bloque de mármol y él tiene que tallar cosas, ¿no? Pues el caso es que, Bob Esponja, no recuerdo por qué situación, quiere aprender a tallar en el mármol y Calamardo le está enseñando, ¿no? Y Calamardo le va explicando que él tiene que ir quitando poco a poco cosas hasta ir dejando la figura que él quiere tallar, ¿no? Que él tiene que quitar lo que no va y dejar lo importante. En eso consiste tallar. Pues esto es lo mismo. O sea, realmente esto es lo mismo. Cuando tú vas aprendiendo, cuando tú vas probando cosas, tú lo que vas haciendo, por así decirlo, es esculpir. Es esculpir, es ir quitando cosas que no, que no, que no son, que no, digamos que no son tu estilo, que no son tu rollo y ir dejando, por así decirlo, esa escultura. Que lo bonito también que me parece de esto es que puede ser un proceso que se dé muy rápido. Hay personas que muy rápido en su vida encuentran un poco un estilo y se aferran a eso y les encanta y son felices y sin embargo hay personas que se pueden pasar toda la vida buscándolo y no hay ningún problema, está súper bien. Ambas opciones son geniales. Yo creo que es un proceso muy bonito, que es un proceso que hay que vivirlo y que hay que ir poquito a poco pam, 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 dándole caña a eso. Ya se escucha mucho mejor. Genial. Muchísimas gracias. La verdad es que me alegro mucho. Hoy es la primera vez además que conecto dos micrófonos a la vez y era una locura, en plan, quería que sonaran bien y bueno, ¿qué pone por aquí Giovanni? Tengo un presupuesto ajustado y llevo casi dos años con mi Nikon D3500. Hasta me compré un lente 3518 y quería ver el tal, mi Nikon D3500 y la de la venta. A ver, yo creo que de las 7500 no renta, o sea, es mucho mejor una D750 y por el precio es más o menos igual. Yo creo que te sale exactamente igual. Y una 90D es viejita ya. Es vieja, la 90D es vieja. No sé qué tipo de fotografía haces tú. Ahí es donde, porque a lo mejor haces un tipo de fotografía que requiere unas características que te da la D7500. I don't know. Pero yo personalmente intentaría ir a por una D750. Es más antigua que la D750, pero a mí me parece mejor cámara, mejor calidad fotográfica. Hay comparativas y historias. Lo malo es que el objetivo que dice que tiene es un objetivo APCC, por lo que no le vale. Estaría bueno un vídeo sobre cómo grabas y editas el audio de tus vídeos. Pues si suena bien, guay. Mira, hay dos vídeos que tengo pendientes. Tengo pendiente el vídeo del color grading, que lo he grabado, pero ahí se quedó, muerto de risa. Tengo que regrabarlo otra vez y hacerlo bien porque no me gustó cómo quedó. Y sí, estaría bueno un vídeo de cómo proceso o el audio. Un poco de todo el proceso. He pensado hacer un vídeo como un vídeo de cómo hago un vídeo, de todo el proceso, de cómo lo grabo, de cómo lo edito y todo eso. Hola Manu, ¿adaptarías el objetivo de la brónica de Carla en tu digital? Un saludo desde Medellín. Pues eso sería bueno. Yo creo que... Es Jaime. Es Jaime. Ah, coño. Qué cabrón. Es que... Carla lo sabe, yo soy muy malo para los nombres. O sea, yo veo Jaime García, pues no pienso él, cabrón. Claro, yo veo que lo lees y te pones a responderle. Claro, me pones a responder todo normal, qué cabrón. Jaime no es de Medellín. Jaime es de Alcovenda. Es de Alcovenda, yo quiero decir, de Madrid. Que... Oye, pues, no es una tontería. Creo que alguna vez vi algo de adaptar objetivos de formato medio a 35 que físicamente se tiene que poder. O sea, otra cosa es que tenga algún sentido porque realmente al final el sensor no va a aprovechar todo el objetivo. A ver, pues, te vas a responder, que digo, que responder. Pero la pregunta es seria clara, por eso te respondo. Voy a buscar, voy a buscar realmente para la cámara que estoy usando yo ahora mismo, como la montura, bueno, la montura es famosilla porque es la ICA-L, pero no sé si habrá un adaptador de brónica, no sé ni cómo se llama la montura. No tengo ni idea. De brónica a... Senzanón, es el objetivo. porque además la velocidad de eso se cambia en el... No, la velocidad se cambia aquí. Ah, sí, 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 en la rodita, sí. Vale. Pues puede ser, puede ser, voy a investigarlo. Guapa, encontrar el adaptador de Minolta Nikon, anda que nos dimos vueltas, madre mía. Ya ves, de Minolta Nikon. ¿Lo puedo vender? ¿Por qué no lo uso? Si alguien quiere un adaptador de Minolta Nikon, que me lo diga. Rubén, sí, los dos micros son USB, los dos micros están conectados por USB. De hecho, el portátil en el que lo tengo ahora no tiene, solo tiene dos puertos USB y un puerto USB-C que es el que tengo en la capturadora. Entonces, pues bueno, estamos aquí aprovechando todos los puertos del portátil como buenamente se puede. ¿Usted es el trackpad? Sí, sí, o sea, yo odio con todas mis fuerzas utilizar el trackpad de... A mí me gusta usar un mouse de toda la vida y no puedo, ahora tengo que hacerlo todo así. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que, ahora entiendo que se escuchará bien. Igualmente, como digo, el directo lo monté un poco deprisa y corriendo, pero bueno, mi intención es que... Mira que lo cambiaste de día y aún así, le digo, bueno, directo a las nueve y me dice, hostia, y yo... Bueno, y decir que ha sido mi madre la que me ha puesto por... O nos vemos ahora a las nueve, ¿no? Y yo... Y yo, sí. Yo no había terminado de trabajar, yo ahí mandando correos, pero bueno, eso. Mi madre es nuestra manager. Sí, sí, sí. Ey, María García, ¿es M? Sí. Ey, ¿qué tal M? Tenemos que vernos, por favor. La típica frase. No, 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 pero yo lo digo en serio, yo cuando digo tenemos que vernos es porque tenemos que vernos. Vale, mira, de hecho, volviendo a eso, antes me llegó a la mente una frase que es como la típica foto. Pero estuvimos hablando, bueno, spoiler, no hago spoiler. No, o sí, bueno, Jaime, hacemos spoiler, Jaime, que lo de la típica foto, ¿no? hay muchas fotos que las hemos hecho todos en algún momento. Cuando nos vamos de viaje, te vas a Francia, vas a hacer una foto de la Torre Eiffel. ¿Por qué en esos contextos, eso sería interesante plantearlo, ¿por qué está bien que tu madre te haga una foto con la Torre Eiffel y la madre del vecino también le va a hacer una foto con la Torre Eiffel, la madre no sé quién y la madre no sé cuántos? Y eso como que, ah, está bien, ha ido, pero sin embargo, si yo hago una foto desde un punto... No es copiar. Claro, no es copiar, pero si yo hago una foto desde un punto y otra persona va y hace la misma en el mismo... Sí es copiar. Ya. Mira, de hecho yo pienso que sí. O sea, imagínate que yo voy a un sitio, o sea, hoy en día ya no, porque todo el mundo se hace una foto en la Torre Eiffel cuando va. Pero imagínate que yo voy a un lugar que no ha ido casi nadie y yo me hago una foto y yo la subo a las redes. Hay otra persona que ve esa foto y dice, guau, quiero ir allí y me quiero hacer esa foto y se la hace. La persona que se ha hecho la primera foto dirá, me ha copiado. Es que eso no se llama copiar, se llama globalización. No, o sea, te quiero decir, si tú has subido la foto, no sé, es como si tú has publicado la imagen, eso no significa que le dé derecho a la gente a hacer lo que quiera con ella, pero eso significa que cualquiera que sepa cómo llegar a ese sitio tiene todo el derecho del mundo a hacerse esa foto igual. Entonces, no sé. De hecho, lo que te voy a decir es eso. Hoy en día yo creo que no se considera copiar a hacerse fotos de la Torre Eiffel porque vete a saber a quién se le puede atribuir la primera foto de eso, ¿no? de esa típica foto de mamá, no una foto saltando aquí con la Torre Eiffel o sujetando la torre. La Torre de Pisa, las fotos que hay de un montón de gente así. La gente empujándola. Claro, o sea, ese tipo de fotos es como que tú no piensas, oh, mira, le ha copiado a, no sé, a Dimitri, que fue el primero que me haces allí. No sé, tú no haces eso, tú simplemente... Y dices, ah, pues mira, fulanito de tal ha estado en París o en Pisa. Exacto, tú no consideras que haya copiado a nadie porque eso lo hace todo el mundo. O sea, ¿qué pasa? Que cuando ya muchísima gente ha hecho lo mismo ya se elimina la etiqueta. El copyright. Exactamente, se elimina el copyright, claro, como tanta gente lo hace. No, es que es lo mismo de antes. Bueno, que dice Jaime lo de Cliffhanger, eso es Cliffhanger, nada. Jaime va a subir un vídeo a su canal. Nos vemos la semana que viene. ¿cómo se llama lo que hace Ibai y toda esta gente que dice, bueno, yo ya me voy, os paso con no sé quién. Por ejemplo, el otro día vimos que lo hacía hostear. Hostear, no, pero yo no sé si en YouTube ni siquiera se puede. No, pero que, en plan broma, en plan, hosteando el vídeo de Jaime. Hosteamos a Jaime, le pasamos aquí todos los viewers. Vale, mira, dice, que si nos vemos la semana que viene, es una muy buena semana. Por mí sí. Lo hablamos por chat. Dice, pues entiendo que el problema es al codificar la señal digital de cada micro, hacer marcas distintas, una procesada. Eso es, exactamente. Sí, de hecho, pasa una movida cuando grabamos con este y con este. Bueno, con este. De hecho, con este hubo como problemillas en mi vida anterior. Sobre todo con este da como que se va retardando. Así que tengo que investigarlo eso. Sí, yo ayer en plan cortando el vídeo diciendo, ¿por qué aquí la voz va bien y aquí va del pasado? Dios, ¿qué pasa aquí? Yo lo he sincronizado todo. La verdad es que es algo que tengo que investigar porque las veces que he grabado con este micro me gusta muchísimo cómo suena, pero es verdad que da... Este se cortaba, cachos en plan. No, no, no era este, era el otro. Te lo cambié por eso. Ah. Sí, sí, sí. No, pero sí, que se va el directo en hablar del micrófono. Pero bueno, ahí está la gente. Support. Bueno, otras cosas, varias aparte. Off topic otra vez. Anuncios. El fanzine de Carla. Ah, es verdad, mi fanzine. Mañana van a estar puestos en la web, lo más probable. Si no, de momento podéis escribirme a dief, d-i-e-f, carla, arroba g-mil.com y apoyarme comprándolo. Son 15 euros más los gastos de envío. Los gastos de envío van aparte porque depende de dónde vivas, pues más o menos. Y nada, que mañana me llegan un montón y que estoy súper emocionada. Así que nada, compradme mi fanzine, jolines. Me ha costado dos años hacerlo. He venido aquí a hablar de mi libro. Soy como los testigos de Jehová. Vengo a tu puerta a decirme, compra, compra. Ven, únete, has escuchado la buena nueva de Cristo. me ponían la pulserita y me hacían, eh, tuya, qué bien te queda. Págala. Dame. Así, vamos a ir a tirarle el fanzine a la gente. Ah, ya tú lo tienes ahí, ya lo has visto. Cuando alguien lo coja. No me copian las fotos. eh, eh, dame. Solo acepto dinero. Vale, luego, por otro lado, seguimos con la pausa publicitaria. Actualmente estoy colaborando en otro canal que se llama SK, que es sobre reviews de tecnología varias. Sobre todo relacionadas con el mundo del hardware y del PC y bla, bla, bla. Y, spoiler, el monitor que tengo aquí detrás en este lado va a ser de las próximas reviews que haga. Por eso están todos los cables ahí tirados porque como no se va a quedar permanentemente no me va a poner a hacer el cable management ahí a tope. Pero eso, que vayan al canal de SK, se escribe tal cual, E-S-E-K-A. Sale un rapero, así que... Es verdad, también sale un rapero cuando buscas SK. Mejor poner SK review o algo así. Y estoy colaborando en ese canal subiendo reviews, subiendo vídeos ahí, más vídeos que incluso a mi canal, la verdad. Pero bueno, eso, habrá más vídeos en mi canal. Estoy subiendo más vídeos allí en el canal de SK sobre reviews varias. Algunas personas que se han pasado por aquí lo conocen y eso, que quien no lo sepa, a quien le interesa esa temática, que se pase por allí por el canal de SK. El canal de Carla, obviamente, yo creo que todos los que están aquí conocen el canal de Carla, así que también, por favor, pásense por el canal. Voy a dejar un comentario en el directo, siendo pesada con lo del fanzine, así que por favor. Me cuesta mucho, me da mucha vergüenza en realidad, o sea, por favor. Compren, compren. No, 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 en plan, no hace falta comprar, pero al menos no me llameis pesada. Eso es, eso es. Ahora mismo, si queréis, podéis hacer las preguntas de lo que quieran, de cualquier vaina, vamos a ir respondiendo ya. No sé cuánto tiempo llevamos el directo. 51 minutos. Ya, madre mía, se me han hecho como 20. Bueno, pues eso, al directo le vamos a dar unos 20, 25 minutos más, una hora y cuarto está bien, yo creo. Así que cualquier pregunta que quieran, de lo que sea, de cualquier índole, no pasa nada, vamos a ir así de charleta ya y vayan dejándolo por ahí. A ver, ¿qué opinan últimamente de la fotografía analógica? Está volviendo y que algunos lo quieren digitalizar en presets de Lightroom. ¿Creen que será lo mismo? Pues mira. Yo creo que está bien. A mí me parece muy bien que la gente imite el look analógico, realmente. De hecho, aquí para hacer public de terceros, Sabait, que es otra persona que tiene otro canal de YouTube, hace fotografía analógica, pero también hace presets para cámaras digitales. Y yo las fotos que he visto suyas con sus presets están muy guays. Claro, están súper bien. Entonces, yo pienso, por un lado, hace mucho tiempo yo hice un experimento. Yo hice unas fotos en un viaje que hicimos a Valencia y Carla hizo unas fotos. Entonces, claro, cuando yo vi las fotos de Carla me gustaron mucho los colores y demás y yo, por mi cuenta, me puse y dije, ah, pues voy a intentar buscar unos tonos similares. Me puse a toquetear, subí las fotos. Subí una story y puse, ¿con qué carrete crees que se ha hecho esta foto? Y la gente empezó a contestar. Portra 400. Portra 400. Coda Color Plus. Coda Ultra Max. La gente mandaba esos mensajes y yo me reía mucho porque yo lo hice con mi cámara, con mi Lumix, con mi cámara digital. Entonces, yo pienso que al final mucha gente, la foto analógica cuando está muy, muy bien hecha, digamos, técnicamente hablando, en muchos casos puede pasar como una foto digital editada. lo que pasa es que mucha gente asocia a la fotografía analógica desperfectos, cosas desenfocadas, cosas movidas, grano. Eso es como la imagen que tiene mucha gente de la fotografía analógica, pero luego hay personas que seguimos que durante mucho tiempo no hemos sabido si hacen foto analógica o foto digital. La Lo Venenoso, por ejemplo, yo siempre, o sea, hasta que hice su curso realmente no supe, que por cierto, curso que está muy bien en doméstica, yo no supe si ella trabajaba en analógico o en digital y luego me enteré de que trabajaba en digital, que hace algunas fotos también en analógico, sí, pero su trabajo es digital puramente y pues edita como edita. Hay veces que parece más analógico, hay veces que menos. Yo creo que es eso. Hace tiempo... Antes de que se me olvide, Grainy Days hizo un vídeo en el que usó un carrete, de hecho, no me acuerdo cuál fue, creo que era de diapositiva, que parecían digitales. Que de hecho no nos gustaban porque parecían digitales. Ya, ya, creo que era un ectochrome o una cosa así. Probablemente. Que los colores eran como que parecían de cámara digital, ¿no? Pero bueno, de hecho hace tiempo hay un canal que se llama Tony and Chelsea y ellos hicieron un experimento que me parece muy interesante y fue que cogieron como seis cámaras desde el momento. Creo que la Nikon Z6, la primera, la Sony A7 III, una Fuji, la Canon EOS R, la primera. Cogieron varias cámaras de ese rollo, hicieron fotos y las subieron al Twitter. Y ellos, las fotos, le ponían, pues, como la marca, Ponían Nikon, Fujifilm, tal. Subieron esas fotos, pero no ponía, o sea, al principio, subieron con los nombres correctos y vieron a las personas que respondían cuál era la foto que más les gustaba y sacaron porcentaje. La mayoría de gente le gusta esta, la segunda le gustan los colores de esta y luego lo que hicieron después fue coger las mismas fotos, colocarlas en orden diferente y poner los nombres, digamos, equivocados. Es decir, a lo mejor a la foto que estaba hecha con una cámara Canon le ponían Fujifilm. Hay cosas así, ¿no? Cambiando los nombres también. Lo subieron y claro, los resultados iban sobre todo tendiendo al nombre, a la marca. Es decir, la gente realmente lo que decía que le gustaba, o sea, nuestra percepción se ve muy alterada por la información que tenemos. Entonces, claro, si yo, a mí me gusta mucho, no sé, una marca Fujifilm y digo, wow, es que los colores de la Fuji son geniales y a mí me suben una foto al lado de una foto hecha con otra cámara de otra marca y me ponen que esa está hecha con la Fuji, aunque no sea así, yo voy a atender a que me guste. Es como lo de los tres ciegos que hace Marquez Brownlee que siempre decimos la cámara de los iPhone, la cámara de los iPhone, pues en esos tres ciegos nunca ganan. Nunca gana iPhone. Claro, y o sea, si tú no sabes con qué está, si tú sabes con qué está hecho una foto, es muy probable que como que... O digas, oh, claro, es que esta foto está hecha con iPhone. Es que está hecha con... Y es como... Sin ánimo de ofender a nadie. Es como lo de Leica. Es que esta foto está hecha con una Leica. Si tú no lo sabes, te parece una foto más normal y corriente. Las fotos de Joe Greer que están hechas con una Leica son guays porque las has hecho Joe Greer, no porque estén hechas con una Leica. Correcto. Y eso se aplica al fotógrafo que usa la cámara vieja de su padre. Exactamente. Esas fotos no van a depender de tu cámara, sino de lo que tú retrates. Tal cual. Yo pienso que... que eso, nuestra percepción se ve alterada muchas veces por la información que tenemos sobre algo y no juzgamos una cosa, digamos, objetivamente, sino que si sabemos que está hecha con una cámara en concreto, si sabemos que está hecha por una persona en concreto incluso, vamos a decir... Y si sabemos que una foto es digital o sabemos que una foto es analógica, también la vamos a juzgar de una forma diferente. Pero bueno. ¿Qué opinan de la Canon 90D? Ah, él decía la 90D, no la D90D ni con antes. Perdón, la 90D no la he usado nunca. Yo creo que es una buena cámara, la 80DS, que es buena cámara. ¿Qué opinas de comparar la 90D? Sí, con la D7500. Es que no lo sé, ahora mismo no estoy al tanto ni de especificaciones ni de nada. Volviendo al tema de antes, yo creo que ambas van a ser muy buenas cámaras. O sea, realmente yo creo que tienes que buscar la que más encaje con el tipo de foto que tú haces y listo. No te compliques más. Luego una persona deja un comentario. Boonrent, que no sé lo que es. ¿Cómo se llama? Supongo que, creo que lo ha dicho cuando hemos hablado de Savage, se escribe S-A-V-E-I-C-H. ¿Puedes buscarlo y ponerlo en el chat? Sí. Voy a poner el nombre porque creo que no me va a dejar poner un link. Sí, no, antes no salía el link de Mickey. Vale, dice Oli Ardedi, hola, retocar, editar digitalmente los scans negativos, sí o no y por qué. pues mira, hay un fotógrafo, ahora mismo el canal de fotografía analógica más grande del mundo, diría, o por lo menos el más popular actualmente, es de un chico que se llama Willem Berbick, para quien no lo conozca. Willem Berbick me parece un fotógrafo magnífico y Willem retoca sus fotos en Lightroom, él le cambia los colores completamente, de hecho, tiene varios vídeos de cómo él edita sus fotografías y a mí me parece perfecto. O sea, si tú tienes un tipo de color que a ti te gusta, o sea, aquí va la vaina. Yo hago fotos en analogico, yo cojo un Portra 400 y hago unas fotos con el Portra 400. Hay muchísimos factores que influyen en cómo va a salir el color de ese carrete, cómo va a salir un montón de cosas de ese carrete. Depende de, por un lado, de las condiciones en las que yo lo dispare, si está caducado o no está caducado. La cámara en parte, en plan el objetivo. Sobre todo el objetivo puede variar ligeramente los colores. Segundo, depende muchísimo del proceso de revelado y escaneado de cómo se haga, sobre todo del escáner. Depende mucho. Los escáneres son un mundo de diferencia entre uno y otro. De hecho, Carmencita, te preguntan si quieres que lo escaneen con Frontier o con... Me acabo de olvidar del otro. Bueno, que lo que quiero decir es eso, que depende tanto del escáner y de todo que es como... Imagínate que yo mando una foto que la revelen y me mandan los revelados digitalmente y no me gusta el color. ¿Qué pasa? No, como es analógico, no lo puedo tocar. No tengo derecho. Tiene que quedarse así. Así es como sale y no hay que tocarlo. No, no tiene sentido. Si a ti no te gusta el color y tú dices, pues me gustaría que se vieran un poquito más cálidas. Para mí te dan la opción de enviártelo en ti. Claro. O sea, si tú las tienes en digital, no hay nadie que te prohíba a ti toquetear esas fotos como a ti te dé la gana porque al final eres tú quien decide cómo tú quieres que se queden las fotos. A ver, así que yo pienso que sí, que si tú quieres editarla lo haces. Por ejemplo, Carla, las que le mandan, yo creo que nunca jamás le ha tocado casi nada. O sea, alguna mancha. Un poco más luz o alguna mancha, pero es que desde Carmencita las mandan muy bien. Entonces no hay que recortarla un poco porque yo no la haya encuadrado bien. Exacto. Hay muchos laboratorios hoy en día además que te piden a ti referencias para que tú les vayas diciendo cómo te gustan las fotos y ellos te la dan lo más masticadita posible para que luego tú no tengas que tocarla, para que tú no inviertas tiempo en eso. Entonces yo creo que si luego la foto que te llega a ti no te gusta, no hay ningún problema. Tú coges, abres tu Lightroom, tu... ¿Cómo se llama el otro? Camera Raw, Photoshop. No, el otro. One... No, Capture One. Tú abres cualquier programa tuyo de revelado en tu casa y tocas la foto como te dé la gana. O sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que muchas veces disparar en analógico no es tanto por el look que te des sino porque te guste ese proceso, porque te guste... Yo voy a hacer un inciso en esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo único que no veo bien es cuando tú dispares con el mismo... Dispares con el carrete que dispares, le pones a todas las fotos en el mismo color y luego haces una review sobre ese carrete. Es decir, si... A mí me escanean las fotos Carmencita. Pero se nota diferencia cuando yo hago un carrete u otro. Pero si yo luego en mi casa como igualase... Da igual qué carrete usara sino que igualara el color no tendría gracia. Yo... Hay un canal muy grande que no ve... Sí, no pensaba decir el nombre para que nadie pensara que estoy echando beef ni nada así sino que creo que no tiene sentido hacer una review de un carrete si tú vas a poner siempre los colores iguales independientemente del carrete que sea. O sea, Bulandes tiene fotos muy guays y la cosa... Para dejarlo más clarito yo creo que lo que le hace es que si te dispara con un Portra 400 con un Fuji... O con un Nectar. Con un Nectar o con lo que sea tú ves la foto y parece que están todas hechas con el mismo carrete. Porque él tiene como una manera en la que le gusta muy específica cómo salgan los colores que no hay ningún problema con eso. De hecho, en muchas fotos es genial. Sí, o sea... Pero es lo que dice Carla en plan hacer una review de un carrete cuando tú vas a hacer que ese carrete salga de una manera muy específica y que casi no va a haber ninguna diferencia no tiene mucho sentido. Entonces un poco... Yo creo que en ese caso si tú vas a hacer una valoración de un carrete está bien que tú intentes compartir las cosas de una manera más objetiva sin tocarlas demasiado. Pero, insisto, depende tanto de con el escáner con el que tú lo hagas. Sí, pero yo creo que esto como todo. Dos dedos de frente un poco y ya está. Y ya está. que si editamos las fotos pues sí. A mí es que me parece como un poco editar en plan... Editar de cambiar muchas cosas en plan fotosopero o fotosopera... Pero pues no, pero sí que alguna cosa pues sí. Seguimos con la siguiente pregunta que se nos está acumulando aquí en el chat. ¿Por qué todo el mundo empieza a hablar cuando ya va a terminar? Te quejas encima. Que no, agradezco muchísimo la participación en el chat, de verdad. Así que esperamos que te hayamos respondido la pregunta con nuestra opinión. Ardedi. Dice Cristian Córdoba, ¿cómo lograr una suavidad en las fotos que parece filtro óptico y no edición? No sé si te refieres como al rollito de los Black Promised, de los Cinebloom, como que no se vean tan digitales. Pues eso, hay muchos métodos para hacerlo. Hay gente que lo hace con un spray. No, es que él dice sin filtro óptico, o sea, opérate, fotos que parece filtro óptico y no edición. Sí, o sea, entiendo que te refieres a conseguir ese efecto en la edición. Pues yo creo que... ¿En la salta de luces nosotros lo hicimos con Photoshop? Sí, o sea, hay muchas formas. Incluso si tú buscas cómo conseguirlo, es que no te voy a dar un tutorial a la hora de cómo hacerlo porque ni yo mismo sé así cómo hacerlo. Yo tengo que tener el programa adelante e ir probando cositas. Pero bueno, eso. Buenas noches, buenas noches, bueno en Racing Fotografía, no sé si te has pasado o si has entrado ahora o si te vas ya, en cualquier caso, buenas noches. Dice, sobre lo que habláis, ahora es lo que me pasó a mí y por lo que agradezco tanto haber vuelto al analógico. Yo fui comprándome cámaras más caras cada vez digitales esperando mejores resultados. Pero al disparar con un analógico me di cuenta de que las buenas fotos eran buenas por la foto en sí, como estaban hechas. Aunque tuviera un mogollón de grano y era con cámaras más baratas. Es que es eso. O sea, muchas veces uno hace una foto es que... dice, fotos con una point and shoot desechable mejores que con una Sony A7II. Tal cual. Hay que depender de lo bueno fotógrafo que seas tú. Claro, de hecho, no se llega a ver, pero por ejemplo, la foto que está ahí, que está impresa ahí en ese cuadro en grande detrás de Carla no se ve. Bueno, y la que está ahí. Esa foto y otra foto que tenemos impresa también en grande las hizo Carla con una point and shoot que le costó 5 euros y muchas de las fotos que ha hecho Carla que son, que yo entiendo, de las que ella considera sus mejores fotos están hechas con una cámara... De las que hay muchas en el fanzine. Exactamente, hay muchas en el fanzine. Compra el fanzine de Carla. Están hechas con una cámara de 5 euros, 5 euros, o sea, what the fuck. Yo pienso que al final hay tantos factores que influyen a la hora de hacer una foto que luego te gusta que la cámara es simplemente una herramienta. Puede ser una herramienta que te facilite más el trabajo, puede ser una herramienta que dé una diferencia significativa en el resultado final. el dicho de con buena pizza pues no suele fallar, pero si tú partes de ya saber, o sea, una persona que no ha hecho fotos en su vida con una Nikon D750 no va a sacar buenas fotos, muy buena que sea la cámara. No, o sea, es que es eso, de hecho, también lo comenté en un vídeo hace no mucho, bueno, hace mucho que no subo muchos vídeos, lo comenté en un vídeo que el equipo importa, sí, pero hay que saber usarlo, o sea, el equipo es importante, por eso existe equipo caro, por eso hay cámaras que cuestan 20.000 euros, las Hasselblad de formato medio digital, son caras y dan unos resultados increíbles. 20.000 euros, o sea, valen 2.000, pero sí las Arri... No, no, digo Hasselblad digitales de fotografía, vale, vale, vale. hombre, y 25.000 euros, a la buena solo tienen, solo hacen foto en blanco. Yo estaba pensando en analógico. No, 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 pero que te digo que esas cámaras son carísimas por algo y hay gente, y existen por algo, hay gente que las compra y hay gente que las utiliza porque busca una calidad determinada para unos propósitos muy determinados, el equipo importa, pero hay que saber usarlo, tiene que tener un propósito. Claro, claro, al final, la mayoría de gente, hoy en día, la mayoría de gente consume el contenido en teléfonos móviles, por lo que, en muchísimos casos, la diferencia va a ser completamente inapreciable de una cámara de 4.000 euros a una cámara de 300. A grabar con el móvil. De acuerdo, es que eso es un hecho. A ver, dice, tengo una Nikon D750 con menos de 600 disparos, ¿vale la pena mantenerla o sería mejor venderle y comprar algo más tipo Sonya 73 o así? ¿Podría usar como una capturadora, como webcam? Gracias. ¿Puedes utilizarla? Nikon tiene puerto o mini HDMI, si mal no recuerdo. Puedes conectarle un cable y ya tiene salida de vídeo y la puedes usar. Si vas a hacer mucho vídeo, pues, la D750 no graba en 4K, la cámara lenta que tiene máxima es hasta 60 fotogramas. Es que depende mucho. Si le vas a dar uso a las características que vas a obtener en la Sony, cámbiala. Pero la 750 que tienes está nueva. 600 disparos es completamente nueva. Aunque fuesen 6.000, aunque tuviese faltado un cero, está nueva. O sea, esa cámara está nueva. Y luego dice Emek, gracias por desmontar esas reglas de furetas. Ya, es que los furetas da igual de lo que sean, son muy pesados en general. O sea, te quiero decir, es que no tiene sentido. Es como, no, es que las cosas tienen que ser de una manera muy concreta. Es como la gente que dice, buah, el reggaetón. Es la misma gente que dice, buah, edita las fotos. Tal cual. Las digitaliza, es como, hay por favor. La foto digital, yo recuerdo en la foto digital cuando yo empecé que había gente que le quitaba mérito a editar las fotos. Es que este edita mucho las fotos. Y mis fotos son más valiosas porque yo las hago y así se quedan. Es mi personalidad, no editar las fotos. Es como, vale, tu personalidad es una mierda. Es una tontería. O sea, lo siento, pero te quiero decir, tú, no sé, yo siempre lo comparo con la pintura. Yo siempre comparo la fotografía con la pintura porque como que parece que cuando es otro tipo de rama artística lo vemos de una forma totalmente diferente, ¿vale? la pintura es como, yo pinto mi cuadro como a mí me da la gana. Eso es así. Yo pinto mi cuadro como a mí me da la gana. Y si yo una vez lo he pintado luego le quiero hacer arreglos, lo puedo hacer porque es mi cuadro. Y yo lo enseño cuando yo quiero y yo le hago lo que me da la gana porque es mi cuadro, es mi creación, es mi, ¿sabes? O sea, es que no tiene sentido. Tú puedes editar tus fotos como te dé la gana. Es que, además, una cosa que me calcome muchas veces es, mucha gente, por ejemplo, la fotografía analógica concretamente está muy de moda todo lo de hacer carretes caducados, lo de pushear o pulear los carretes, revelarlo con sustancias varias, misteriosas. O sea, saltarte todas las cosas que se supone que hay que hacer bien en un carrete. Es decir, disparar, digamos que el caso idílico sería disparar el carrete antes de que caduque, dispararlo al liso que te marca, revelarlo en las condiciones que se supone que tienen que ser revelado para que el carrete salga de la mejor manera posible según la empresa que lo ha fabricado. Pero hay gente que no, hay gente que, vamos, que le hace todo lo que le pueda hacer al carrete, o sea, que lo mete en un café, luego lo mete en la cámara, lo dispara, se lo pasa a su primo para que lo dispare, espera que se caduque para, no sé, o sea, te quiero decir, luego esa gente es la gente que va y te critica tus fotos y es como, pero vamos a ver. O sea, entendemos que tenemos gustos estéticos muy diferentes. Que digo que el otro día disparo yo un Fuji Superia Extra, creo que fue, y viene uno y me dice, es un carrete para verdes, para dispararlo en zonas verdes. En zonas verdes y es como, bueno. Y es como, porque tú lo digas. Sí, o sea, será un carrete que a lo mejor lo verdes salga mejor, pero no lo voy a, o sea, no sé, en plan, hay gente que está metiendo el carrete en su zumo de piña y me vas a decir a mí que mi carrete, que el carrete que he hecho, o sea, las fotos que he hecho son menos guays porque he hecho fotos a una gasolinera naranja y no a un prado verde. O sea, ¿qué me estás contando, tío? Sí, o sea, yo creo que eso es eso. Vete a comerte unas galletas sin colacao, o sea, déjame en paz, no pongas este comentario. Vuelve a lo de la pintura. Si esto fuera un cuadro, tú pintas como a ti te da la gana, pues en la fotografía igual, tú lo haces como tú quieras, cada uno tiene sus gustos estéticos y ya está. O sea, no hay una manera mejor o peor de hacer las cosas. A no ser que yo tenga una duda muy técnica de, ah, mira, es que me ha pasado esto y no sé qué puede ser y alguien ven y me responda, ah, pues mira, esto puede ser esto, tal, ahí sí guay, pero decir que una foto es mejor o peor para mí no tiene sentido. Para cada uno que haga lo que quiera. Vamos a leer el chat que sale muy bien. Eso es. Dice, pero toquetear las fotos como a ti te dé la gana da un poco de pena. Se pierde un poco la magia. Es que yo pienso que, o sea, es que magia, magia es que salga lo que tenga que salir. Es que, pues sí, o sea, te quiero decir, no es que se pierda la magia, es que si tú no lo quieres hacer, no tienes por qué hacerlo. ¿Sabes? Esto se lo digo a, perdón, a Rubén Ramírez. Yo creo que la magia la pones tú. Sí, también es eso. O sea, te quiero decir, vamos a ver, vamos a ver, si yo soy un mago y hago magia, la magia como me da la gana. No sé, la magia la pongo yo, no lo hace el... O sea, te quiero decir, si yo meto un carrete en una cámara y la dejo ahí quieta, no se van a hacer las fotos. Entonces, soy yo quien hace las fotos, soy yo quien procesa esas fotos, yo lo hago un poco... Pero bueno, lo dicho, te quiero decir, si tú consideras eso, no hay ningún problema. O sea, si tú quieres hacer las fotos y dejarlas como salga, perfecto. O sea, es que no hay nada. Si tú luego quieres esas fotos editarlas, también, no hay ningún problema. Eso ya va a gustos, como he dicho. O sea, si el medio, dicen que el medio sea analógico, no quiere decir que sea intocable o que tengas que conformarte con lo que obtienes del lab. Exactamente. Al final, el escaneado es subjetivo totalmente, se puede poner de mil maneras. Es así, es que tú coges un escáner y pones unos carretes y tienes 20.000 cosas que puedes cambiar. De hecho, nosotros el otro día, no voy a decir con qué porque he firmado que no lo voy a decir. Te sacas, ¿no? Pero el otro día estuvimos escaneando unos negativos y a nosotros, o sea, nos salía un color muy diferente a los de los laboratorios. O sea, era una cosa totalmente diferente y no por eso dejaba de ser mi foto. Exacto. Y los colores eran otra historia. O sea, es que depende tanto de... Que eran un poco porquería. Sí. Pero eran mis colores. Ya habrá vídeo en el canal de Carla. Ya habrá vídeo en el canal de Carla. Dice, ¿sabían que Nikon estuvo involucrado en toda la serie de Euphoria? Ah, pues yo no lo sabía. No. Y tiene unos colores increíbles, me parece. Pero como que involucrado, no entiendo. Pues supongo que habrá puesto cámaras, objetivos o algún tipo de medio a la hora de grabarlo. Vale. De hecho, no he visto un colores. Me vi la primera temporada de Es Brutal. Realmente estoy impaciente por verme en la segunda, pero tengo que quedar con mi madre. Y pues la vida a veces no da de sí. Nada de sí. Además, están HBO y no en Netflix. Me siento traicionado. Pone Rubén Ramírez, Xavi, BSA, yo, si tiene sus objetivos, ah, le está respondiendo Christian, con el filtro óptico también, es que no sé cómo lo hacen. Lo del Cinebloom está genial, claro, es eso, sabía que iba por ahí los tiros. Cinebloom o, ¿cómo se llama? O Black Promise. Ah, también KS Concept ha sacado... Sí, también sacó un filtro difusor. Está muy de moda hoy en día. A mí me mola, ¿eh? Yo quiero conseguir uno, pero... Sí, la dependencia es a tope. Hombre, la fotografía analógica ¿os ha hecho mejores fotógrafos? ¿Os ha cambiado vuestra forma de ver o de mirar de alguna manera? No, me he hecho mejor fotógrafa yo misma. ¿Qué carajo atribuirle el mérito a otras cosas? A ver, yo entiendo por debajo de la pregunta. A mí sí. O sea, te quiero decir, yo cuando estuve haciendo fotografía analógica hace tiempo, mi intención era mejorar como fotógrafo. O sea, yo hacía muchas fotos porque me habían, desde mi punto de vista, mal acostumbrado a la cámara digital a hacer muchas fotos, ¿no? Y llegar a casa después de una sesión de fotos y tener 600, mil fotos. Y era como, uf, aquí hay mucho trabajo que hacer. Y realmente yo pensaba muchas veces, es que, luego, ¿cuántas fotos saco buenas? 10, 15, 20. De todas estas que he hecho, pues entonces, probablemente, si me detuviese, si fuese más despacio, haría mejores fotos, con menor cantidad de fotos y saldrían la misma cantidad de fotos buenas. Y efectivamente, por eso decidí hace tiempo hacer unos cuantos carretes en analógico y me sirvieron para aprender muchísimo, para ir más despacio, para pensar mucho más la foto antes de hacerla y hoy en día cuando estoy haciendo una sesión de fotos hago, vamos, no sé, una tercera parte de las fotos que hacía o menos, o sea, muchas menos fotos. Tengo mucho menos trabajo luego en casa precisamente por eso y considero que incluso el porcentaje de fotos buenas es muchísimo mayor. Mira, pues yo después de este último viaje no creo que el analógico te haya hecho hacer menos fotos, sino tú te has dado cuenta de que con, o sea, que tienes que pensar más las fotos porque yo, por ejemplo, en este último viaje he hecho 500 fotos. Claro, pero te quiero decir, yo entiendo que se refiere un poco como al proceso de hacer fotografía en analógico si nos ha, si ha repercutido en cómo hacemos fotos en digital o en general ha repercutido en nuestra manera de hacer fotografía y yo considero que sí. Pues yo, por ejemplo, cuando hago sesiones de retrato hago mil fotos igualmente. Ahora, pero yo creo que esa es una tendencia que tú has cogido ahora porque tú tiempo atrás hacía bastante menos fotos también. Pero porque también las fotos las hacía de otra manera. Claro, pero eso es lo que voy. O sea, yo pienso que se refiere a cómo el proceso de analógico ha afectado en general a nuestra fotografía. Así es como yo lo interpreto, ¿eh? Pues yo es que creo que he cambiado tantas veces mi modo de hacer fotos que no creo que haya... A ver, Carla lleva haciendo fotografía analógica yo creo que desde que lleva haciendo fotografía en general. Entonces, digamos que ella no ha tenido un antes y un después de la foto analógica porque empezó primero con eso, ¿no? Pero en mi caso personal, sí, porque yo empecé con fotografía digital y efectivamente probar a hacer fotografía analógica fue una cosa que impactó bastante en cómo yo hago foto en digital actualmente. No, en mi manera de hacer la foto. Vale, dice sobre... Perdón. Sobre cámaras en vídeo sí que se nota más que en foto, a no ser que sean cosas muy concretas. Claro, eso es a lo que voy. Depende de tus necesidades. Si tú buscas algo, especificaciones de vídeo, ya te tienes que ir a cámaras un poquito más recientes, considero yo, pensando sobre todo en el largo plazo, Mira, él cree que sí que le ha hecho un mejor fotógrafo y dice, bueno, me refería con lo de la magia a lo que Carla decía. Si las eyitas y parecen que las haces disparar con otro carrete no tiene sentido. Claro. Sí, claro, o sea, yo no estoy totalmente de acuerdo. Claro, o sea, lo que Carla dijo antes, por ejemplo, cuando ella mandó un carrete a que se lo revelen, aunque sigan un rollito, se nota cuando dispara un Fuji tal, cuando dispara un Kodakultra Max, cuando dispara un Kodakultra Plus, se nota, se nota la diferencia y yo creo que ahí está la gracia de cada carrete, ¿sabes? Y de hecho, si te gusta un estilo muy concreto, uno de los resultados, pues utiliza siempre el mismo carrete y fuera. Pero disparar 20.000 carretes diferentes para luego que salgan exactamente igual las fotos, para mí, es tirar el dinero. Porque si te vale lo mismo un carrete barato que uno más caro, pues no sé, utilice el barato. Si las vas a editar de tal forma que el carrete no va a hacer nada, bueno. Pero bueno, que insisto, que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Filtro difusor a la antigua con una media. Ah, pues sobre esto me contó... No, tu hiciste un vídeo, cogiste malla, ¿te acuerdas? Sí, pero eso era tú, pero sobre lo de la media, mi profesor Miguel del Grado, que en paz descanse, nos contó que creo que era Sara Montiel, todas las fotos que le hicieron a partir de no sé qué edad era con una media para evitar que se le vieran las arrugillas que le iban saliendo. y me hizo como mucha gracia, no sé, siempre me acuerdo de eso. Sí, de hecho nosotros la fotógrafa que vimos de... que era una chica asiática que hizo fotos con Irene Rudnick, ¿te acuerdas? Que ella hacía como sus propios filtros. Yo sí, esa tía es una pasada. Pero ella recortaba, yo creo que... La sigo siguiendo en Instagram. Yo creo que ella recortaba trocitos de media y lo ponía delante de un filtro, lo pegaba, entonces pues le daba como esa difusión a la antigua. Está muy guay. A ver, ¿qué más? ¿Dónde la hice tú? Perdón que no... Uy, perdón. De la media, aquí. María dice, y aún con digital acabas aprendiendo a disparar menos a la fuerza también. O sea, es que yo creo que al final la cosa está en hacer fotos. Cuando tú haces muchas fotos... Tienen más claro a qué quieres hacerle fotos a hacer menos. O sea, a mí incluso, por ejemplo, saliéndome un poquito del tema, pero por ahí llevan los tiros. Yo ahora mismo, uno de mis trabajos es editar vídeos. Entonces, mi manera de editar vídeos ha cambiado un montón y eso se debe a cómo yo... A que yo edito muchos vídeos y cuantos más vídeos edito, más me cambia la forma de editar. Avanzo más rápido en unas partes, avanzo más despacio en otras partes que considero que tengo que darle más vueltas. En algunas partes parece un niño de estos que construye muy rápido en Fortnite. Voy rapidísimo. Y yo me entro tanto... Control-C. Control-E. Claro, o sea, te quiero decir... Yo creo que... Yo creo que... Al final, cuando tú haces mucho una cosa, es lo mismo de antes del estilo. Es que tú poquito a poco como que vas puliendo, vas puliendo, vas puliendo. Y aunque tú hagas muchas fotos en digital, tú mismo te vas haciendo cada vez menos fotos porque aprendes a mirar. Lo que pasa es que hacer fotos en analógico digamos que te fuerza un poquito más, ¿no? Porque tienes más limitación de fotos, tienes menos margen de error, entre comillas... Y pues eso. Yo creo que como que acelera un poco el proceso pero es lo que dice María que sí. Hola, ¿cómo están? Llego muy tarde, Pablo. Uf, llegas. Pues ya vamos a cortar. Llegas tarde, ya estamos casi, casi te reuniéndolo. te lo puedes ver. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, Pablo. Di este perfil de Instagram y el man, el man creo, que es un cráneo. El man creo que es un cráneo. Un cráneo en analógico nocturno, Carlos Ortiz. A ver si lo ven. Sería chido ver su reacción. Pues sí. A ver, incluso una cosa que he pensado más adelante es, pues eso, reaccionar, por así decirlo, a otras fotografías, hablar sobre fotografías tanto icónicas como sobre perfiles de Instagram relativamente famosos, creo que puede ser una buena idea. Sobre todo hablando en términos de, pues eso, opinión, ¿no? Sobre la fotografía y todo eso. Discutir un poquito apartados técnicos y cositas así para que al final se vea que, insisto, que el equipo importa sí pero que muchas veces no. Que hay mucha gente que le gustan las fotos de alguien. Hay perfiles de Instagram que son súper famosos y hacen fotos con un móvil o cosas así. Que estaría muy bien adaptar una tendencia que hay en Twitter que es como poner this camera y luego poner el emoji este de las manos así y luego poner de foto. En plan, como poner una foto de la cámara y luego poner una foto hecha con esa cámara. Yo creo que eso estaría muy guay hacer un reaccionando a eso porque habrá muchas fotos que no nos esperemos que estén hechas con ciertas cámaras. Con ciertas cámaras. Entonces, no sé si sabéis a qué tipo de tweet me refiero, a qué trend pero estaría guay. Si a ti no te apetece hacerlo en tu canal lo hago yo en el mío porque a mí sí que me molaría. No, no, eso suena guay, pero eso lo hacemos en el tuyo, sí, claro. Vale, seguimos. Diría que el problema es que se cuelga tu audio en el micro de Carla y en lo del audio de que se cuelga en tu micro de Carla es por la manera en que está enfocada el micro y que cuando hablas te suele girar hacia ella. Es que mi micro coge el audio por aquí. Sí, no, a ver, es que su micro coge el audio, o sea, su micro está correctamente colocado y este también. O sea, eso sí que lo sé. La cosa está, el asunto está en que el micro de Carla es un micrófono de condensador, recoge más audio de todos los lados mientras que mi micrófono recoge el audio concretamente desde arriba. Entonces, pues eso, el mío aísla muchísimo mejor lo que ella dice pero el suyo no. De hecho, nos pasa cuando jugamos, que jugamos a veces con micro para podernos escuchar y yo me escucho a mí mismo cuando hablo. Sí, sí, a mí también me contaron en la FP lo que contabas tú de antes de lo de la media y todo eso. ¿Has usado filtro polarizador? Nunca he usado, lo más cercano que he usado, bueno. Un ND, ¿no? Sí, el ND que al final es una combinación de polarizador y un ND variable, perdón, que es combinación de polarizador y tal pero filtro polarizador a secas nunca. De hecho, creo que una vez puse uno, no me acuerdo de la situación muy bien para ver lo del tema del cielo que se supone que... Los que yo tengo aquí que me dieron en la tienda hace años. Sí, puede ser uno de esos pero como darle uso y tal, no lo ha hecho, la verdad. Dice, ¿qué onda? ¿Cómo están? Saludos desde Chile. Pues ya, saludos, pero ya vamos a cerrar. Saludos y despedidas, sí, porque ya vamos a cerrar. Quien quiera verlo pues luego estará en el canal de Manu o esto forever, así que... Esto se va a quedar aquí para siempre. echadle un ojo, comentadlo, dejarle ahí... Comprar mi fanzine. Que nada, agradezco, ya nos vamos a despedir, ¿vale? Porque ya es relativamente tarde y hay que terminar, hay que cenar. De hecho... Tienes que hablar a tu micro. A mi micro. Lo de los fanzines, que gano muy poquito porque la producción al final del fanzine es lo que se lleva la gran parte de la pasta, pero lo que gane con los fanzines lo voy a dedicar a hacer más fotos porque en abril pretendo volver a ir a Senegal y, bueno, este año pretendo ir a Senegal, a Corea, a República Dominicana y a Nueva York, así que todo el dinero va a ir destinado a hacer fotos en esos sitios. A los viajes de Carla. Sí, sí. De hecho estoy vendiendo maza de equipo por Wallapop, ropa por Vinte, todo para... para hacer más fotos. Eso es. Y, de hecho, en... pues en verano pretendo sacar un fanzine de Senegal, así que... a ver qué tal. Vale, pues nada, lo he dicho. Muchísimas gracias a todas las personas que se han pasado por aquí por el directo. Espero que... Quien haya estado desde el principio se lo agradezco infinitamente. Espero que les haya parecido interesante la charla sobre encontrar el estilo, copiar, no copiar y todas esas cosas. Opiniones varias. Espero no haber dicho mucho esta cosa hoy. Espero que no haya sido muy molesto el tema del audio. Prometo que estará solucionado para el próximo directo. Y nada, insisto, muchas gracias a todas las personas que se han pasado. Agradezco muchísimo el apoyo de todo el mundo y nos vemos en el siguiente directo. Como dije... Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Como dije, va a haber un vídeo en mi canal probablemente este domingo o algo así de un unboxing, creo que el domingo, que agradecería que le dieran mucho apoyo al vídeo ese. Esas son las cosas. Ese tipo de apoyo es lo que hace que las marcas sigan queriendo colaborar con el canal. Y que el canal pueda seguir un poco a flote al final. que el canal pueda seguir creciendo poco a poco. Así que eso, apoyo al vídeo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí por el directo y nada, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias, de verdad y buenas noches para quien sea de noche. Buenas tardes para mis latinoamericanos que están viéndonos y nada, un abrazo fuerte a todo el mundo y nos vemos en el siguiente directo, en el siguiente vídeo también. Chao. 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 Finalizar.